Que paso mi gente, aqui acaba de llegar el shop de Waktikin Tattoo Shop del amigo Tattoo Ahorita vamos a entrar y hacer unas grabaciones De una sesion de tatuaje de mis amigos Para que miren como se hace un tatuaje bien hecho Y tambien les quiero encargar que se metan a Youtube Y hagan subscribe al canal oficial del shop Para lo buscan en el nombre de Waktikin TV Les encargo mi gente y vamonos para adentro Para darle, ay saludos This is Waktikin Productions Pi, 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 pi Música 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 Bueno amigos este fue mi trabajo del dia de hoy Espero que les guste Y aqui estamos en 2717 Normano Vengan a visitarnos, si quieren un buen trabajo, aqui estamos Música 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 ¡Gracias!